Música Hoy vamos a analizar la canción en conjunto con el video Rincón Yucateco de Porter, petición de Isabela Adara De entrada podemos ver como un grupo de personas se postran ante el paso de grandes figuras Que simbolizan a los colonizadores de la vieja España El video nos da a entender que estas personas son pertenecientes a etnias prehispánicas Los cuales han sido sometidos para arrodillarse por el resto de sus vidas En la procesión podemos notar como varios hombres son amarrados, símbolo de esclavitud Muchos creen que se han liberado de las cadenas Pero hay cadenas que son bastante fuertes debido a que son invisibles Uno de los tantos eslabones que seguimos cargando es Memorizar cosas sin comprender lo que se está haciendo Ejemplo claro lo tenemos con muchas autoridades Que no piensan y sus actos los justifican conforme lo que dictan los mandatos que memorizaron en los escritos Por lo que pierden autonomía y capacidad de criterio para actuar correctamente En otro escenario podemos ver como un espíritu representado por una especie de chamán Se encuentra entre los que están a punto de ser conversos Este espíritu se encuentra danzando La danza representa el valor por el medio del cual hace su último esfuerzo Para seguir viviendo entre la gente Podemos ver como un hombre va girando un barril de madera En mi humilde modo de interpretación Esto nos quiere dar a entender uno de los vicios por el cual El hombre No solo aquí en América Sino en todo el mundo Se arrastra para cargarlo Por el resto de su vida Este vicio es El alcoholismo Vicio desconocido en tiempos prehispánicos En el transcurso del camino Podemos ver como una de las figuras representativas de la evangelización prehispánica Rocía un líquido morado el cual representa el agua bendita La cual cae sobre los ojos de un hombre Cegándolo para siempre El espíritu resiente ese golpe Y se eleva para hacer un último esfuerzo Después podemos notar un escenario que representa la conversión por medio del bautizo Donde la figura máxima se prepara con escrituras en mano Las cuales lee al pie de la letra sin comprender su verdadero significado Utilizándolas como arma de destrucción cultural Haciendo de lado el verdadero mensaje de amor y la compasión que Jesucristo profesó Entre varios hombres toman a Camellia Nombre que Porter ha dado a esta chica en su memoria Para ser sumergida entre las aguas Podemos deducir que su corazón se ha convertido Pero en piedra La toma se cambia rápidamente Y podemos ver como en ese instante El espíritu ha sido derribado Camellia emerge de las aguas Pero con un rostro difuminado Donde los ojos y bocas se fusionan con el resto de la piel de su rostro Camellia tardará siglos en poder volver a ver y expresarse A partir de ese momento el espíritu finalmente muere La procesión lo aplasta caminando sobre su cadáver Mientras toda una cultura ha sido masacrada Arrebatándole su capacidad de pensamiento y avance espiritual Por medio de la ceguera y No puedo decir la siguiente palabra Por efectivamente las mismas razones A partir de ese momento ya todos necesitaremos de velas artificiales Para poder ver en la oscuridad Las cuales tenemos que apagar fruto de nuestro esfuerzo Cuando antes la luz que nos iluminaba Era infinita Ahora quiero ofrecerte un aporte extra Con respecto al tema de la canción Y el video de Porter Es necesario levantar las caras Y darnos cuenta que la mejor manera de mantenernos en una prisión Es manteniéndonos en una pelea constante en todos los niveles Desde personal Familiar Con el vecino Hasta entre ciudades y naciones Otro eslabón invisible que nos mantiene en estado de esclavitud Es el guardar rencores y resentimientos Ya no tiene sentido estar pensando En lo que nos hubiese pasado Si no nos hubieran invadido los antiguos colonizadores O si hubiera ganado este personaje O aquel otro personaje El hubiera no existe Pero lo que si existe Es lo que podemos hacer hoy Para eso sirve la historia Para darnos cuenta de nuestros errores como humanidad Y poder hacer algo para mejorar No para estarnos lamentando de algo que ya pasó De este modo abriremos los ojos Y entenderemos que estamos atrapados Ante un círculo vicioso de poder Y dominio sobre otras personas y pueblos Que deseamos someter y controlar Este camino solo llevará a la deshumanización del hombre Libérate del deseo de control y poder Pero tampoco te dejes someter El respeto es la clave De cualquier manera Quiero decir lo siguiente Los antiguos españoles Simplemente fueron peones de un grupo pequeño de personas ¿Qué digo personas? Las cuales viajaron infiltradas en sus barcos Y continúan gobernando el mundo Pero eso lo hablaremos en otro video que estoy preparando El cual se llamará Victimización de la humanidad Otro eslabón que nos dejaron Es el resentimiento y la inferioridad Al sentirnos menos que los demás Cuando en realidad no somos ni más ni menos Somos únicos y no tenemos por qué estar compitiendo Mal implantado difícil de quitar Ya que para poder vivir en esta sociedad O eres depredador o eres alimento Es necesario ver hacia el frente Y ver que el enemigo es bastante viejo Ha sabido infiltrarse muy bien entre los pueblos Para ser los que se peleen De esta manera nunca tienen la necesidad De dar la cara Y aparentan ser siempre los buenos En lo personal Camellia representa a todas las raíces y culturas Que han sido masacradas Es tiempo de abrir los ojos Y que cada nación esté unida Rescatando sus propias raíces y cultura Con el debido respeto entre cada nación Y de esta forma aplicar esa sabiduría Perdida en la actualidad Es necesario recalcar que lo que hay que rescatar Es la sabiduría Ya que se puede prestar a la malinterpretación De que estoy proponiendo hacer un retroceso En otro tipo de avances Nos han sabido limitar ¿Tú crees que no podríamos tener luz eléctrica gratuita? ¿Carros sin gasolina? ¿Alimentos saludables y orgánicos? ¿Organos saludables y orgánicos? ¿Por qué la acción